Hola a todos y a todas muy bienvenidos a Tecacher bueno pues Nala y yo queremos contaros y por fin lo podemos decir que hemos terminado ya la webserie Oscuros Secretos con Enrique San Francisco con Michael Alexander con Josito Porto con Nerea Moreno, con Aniluli Muñecas, con una voz en off de Antonio Cava y con una servidora una serie de intriga suspense no va a dejar a nadie indiferente porque además es que al final no se lo espera nadie bueno pues ya la hemos grabado la tenemos terminada y ya tenemos el trailer ahora toca bueno pues tener reuniones y negociaciones por ahí entonces bueno pues este jueves en Tecacher lo que toca ahora es a que si Nala mira Nala está Nala está pendiente mira la veis Nala está pendiente de lo que oye fuera en el patio para ver lo que para ver que puede ladrar bueno pues ahora toca enseñaros el trailer pues lo vais a poder a ver ahora a continuación el trailer de la webserie oscuros secretos intriga suspense espero que os guste un besito a todos y todas y cuidaros mucho ah y ya sabéis si os gusta suscribiros y likes en redes sociales voy para allá ahora mismo mi nombre es Robert encantada yo soy Alessandra no el caso está cerrado no puede pasar nada ya está que ya hemos pasado por esto mil veces interrogatorios el caso está cerrado nadie fue culpable de nada así que yo creo que lo mejor es olvidarlo sé que quien está detrás de todos estos mensajes cree que somos sospechosos el cadáver que encontrado no era el de Robert celebrado aún más conocido como la ciudad del misterio por presentar una serie de acontecimientos fatídicos ya sabéis que Robert desapareció un día antes de volvernos y lo único que dijo es que iba al pueblo por bebidas y nunca más regresó cariño ¿quieres que te acompañe? eh no 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 te va claro ya voy yo solo a comprar al pueblo vale perfecto venga pues no tardes ¿qué cojones le habrá pasado? hija de puta eso es lo que eres una hija de puta me parece que yo no soy la única que está guardando aquí un secreto la tenemos perfecto voy para allá hasta ahora hasta ahora hasta ahora la próxima Gracias.